¿Qué ha habido racita? ¿Cómo están señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos a otro episodio de Modlandia en el Señor de los Anillos. Y bueno, nos quedamos aquí con los en Super Rohan, esperando la noche tíos, que aquí no se puede hacer de día. Dije, ah, voy a hacer de día para empezar el video, pero no se puede hacer de día en este mod. Pero bueno, entonces aquí me voy a quedar, aquí voy a dormir. ¿Dónde está mi chichincle? ¿Dónde está mi chichincle? ¿Dónde está mi chichincle? Me cae que la efectividad de este pinche cuerno... Ahí está mi chichincle, miren. Pero me cae que la efectividad de este pinche cuerno es un poco dudosa. Pero bueno, racita, estamos contratando wages para que nos ayudaran en esto del Señor de los Anillos. Y vamos, voy a necesitar más silver del que pensaba. Para poder adquirir unidades... ¿Cuánto tengo? 167. Para poder adquirir unidades más HD, este... Pero bueno, no pasa nada. Vamos a agarrar este, güey. Y me falta una moneda, ¿en serio? Ok, miren, ya tengo dos arqueros. Ah, güey, ¿qué onda papás? Vénganse. Se supone, bueno, del cuerno, este cuerno. Ya averigué cómo funciona. Se acuerdan que en el capítulo pasado no podía hacer nada. Bueno, resulta que necesitas dos cuernos de ese tipo. Ok, uno para comandar y el otro para hacer el summoning de tus unidades. Ok, para llamarlas. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué tengo azúcar? Están haciendo las chicas superpoderosas, miren azúcar. Flores y muchos colores, la receta. Así se craftean. Ok, qué mal que me sé eso, ¿no? Lo que pasa es que, ¿saben que a mi vieja le gustaba las chicas superpoderosas? Todavía está grande, ¿eh? Bueno, ok. Este, vamos a poner... Entonces necesito dos... Dos de estos. Dos fiches cuernos, ok. El... Pero estos güey están en un desmadre. Unx, unx. ¿Te quieres ir, negro? Vale, pues, pasele. Bye. Me lo mato así. ¿Eh? ¿Qué pasó? Ándale por andar de acicón. Ok. Este, este cuerno lo vamos a usar para comandar las unidades. Ok. Este es básicamente para... Que te sigan, bueno, supuestamente. Pero no sé si es dándole... A ver. No sé, supone que con ese les das órdenes. Creo que es de ir hacia adelante, ir hacia atrás a atacar. No sé, una mamada así. A ver. ¿Quién sabe? Está medio raro. Estos güeyes que tienen... Oh, miren, una espada. Ay, güey. Esa pinche chel. Oh, miren. Ah, o sea, estos güeyes quieren... Ah. Chingaos, una chelita. A ver. Esa pinche madre. Está bien fuerte esa madre. Oh, ok. Déjenme, entonces... Vamos a tomar un caballo. ¿Qué caballo queremos, raza? Un caballo que se ve chidi. Este, ¿no? Este, el caballo vaca. Caballo vaca, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, caballo vaca? Hola. Vamos a... Vamos a dominar a este güey. Y vamos a empezar a recorrer nuestras tierras. Este va a ser mi campamento base aquí en... En Super Mordor. Digo, en Super Anillalandia. ¡Eh! Ya se enamoró. Sí, señor. Ok, negro. ¿Cuánta vara? ¿Cuánta vara? Perfecto. Oigan, ya los puedes enamorar más fácil o es idea mía. Perfecto, señores. Ya tenemos caballo. Tenemos a Chichingles. Me hubieran gustado a Chichingles a caballo. Pero, bueno, no sé. Quítate, negro. Ese güey también quiere pasear. Quítate. Ahí vengo. Voy a ver dónde, madre, consigo más silver. Necesito... A ver, para formar mi team a caballo. Necesito... Ok, con 200 la hago. Ok, ahí vengo. Ahí vengo. O sea, necesito muchas monedas y necesito... Ya chingaderás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahorita regresa. ¿Quién eres? ¿Quién eres, negro? Regresa. Bueno, por eso te habían dicho. Yo creo que Goomarin desapareció. Y sí, efectivamente. Creo que desapareció. A ver, ¿qué pedo? O ese güey que anda viajando de mundo a el mundo. O ese es el negro. ¡Metsay! ¡Vámonos! ¡Vámonos, papi! ¿Qué? ¡Metsay! Típico güey. ¡Métete! Ahí está. ¡Vámonos! ¿Cómo paro encima del güey ese? Ok, vamos a callar esto. ¿Pedo con la música? Me dan un paro cardíaco escuchando esa música. Ok, bueno. ¿Dónde está? A ver, ¿qué pedo? ¿Dónde está Milo? ¿Dónde está Goomarin? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi estimado Milo y Goomarin? Puta madre, no me vean que ya se murió. Otra vez. Miren, ¿eh? Me traje, me traje... ¡Oh, así me puedo traer a mis soldados! Muy bien. A ver, pero espérense. ¿Dónde está Goomarin? ¿Y Goomarin? Valió, valió mierdecín. ¿Y Goomarin, tíos? ¿Qué es eso? Un caballo normal. ¿Y Goomarin? No, mami, se volvió a morir. Bueno, X. Era, era tarde o temprano. Era cuestión de... Era cuestión de ahora o nunca. O sea, ¿qué pedo? ¿Pero por qué se murió? Porque alcancé a ver un comentario o algo así que se escapó. Le vuelvo a Goomarin. Pero... Mierda, no sé a dónde. Con lo que me costó traer un puto mapache para acá. ¡Tan madre! Bueno, ni pedo, raza. ¡Mailobanen! Órale, se le... Miren, del tamaño de la vela sí la tiene el pinche Milobanen. Se le engorizó la voz. Ok, a ver, espérenme, negro. Espérenme, necesito... Necesito silver entonces. Este... Dicen que no tenía mucho. Miércoles. ¿Cómo? Debe haber alguna manera de poder sacar el silver, ¿no? Que no sea... Que no sea de ore. Ahí lo banen. Ahí lo banen. Mierda. No, a huevo tiene que ser de ore. Ya no veas que va a tener que andar. ¿Y en qué capa estará? ¿Saben qué? A ver, déjenme averiguar tantito. Tengo abierta la guía del Señor de los Anillos. No, pues cierto, raza mañana es 14 de febrero. ¿Qué onda? ¿Listos para chillar? Déjenme ver en qué capa está. Ok, dice... Ok, tengo que ir a la capa 32 para acabar. Este... Déjenme... Voy a aprovechar. Ya que tengo que ir a acabar para conseguir más monedas, voy a aprovechar para enseñarles algo. Algo que se llama... Algo que se llama... Me estoy cayendo hacia lo wey. Pero es una... Es una escalera... Esca... Se llama escalera de minación. Digo, no la necesito. Creo que tengo, tengo por ahí. Pero, te voy a enseñar. Es de... Es de otro mod que no ha utilizado. Este... Creo que se llama... Mining... Esto, ¿qué pedo con eso? Es un reactor, ok. Típico reactor. No, ¿cómo se llamaba? No sé si le ponían como... Leather. ¿Cómo escribe Leather? Ya le... Ah... No hay pedo. Ahorita lo encontramos. Es tan fácil, es total. No tengo muchos mods. Se llama... Ah, aquí están. Es de los... Del Instant Blocks. Skype Leather, no. Instant Wooden. Instant Mining Ladder Block. Está madre. Instant Mining... Ahí está. Entonces se craftea de esa manera. Cubete de agua, letrero, 3D Stone. La velita y las 3 escaleras, ¿no? Nada... Nada complicado, realmente. Bailo, banen. Así, cállese. Bailo, banen. O sea, de repente hay una pinche voz de macho que dices... Ay, güey. Y de repente... Bailo, banen. ¿Qué pedo? Está medio desequilibrado, ¿no? El asunto. Ok, vamos. Son 3 escaleras. Perfecto. Aquí tengo las 3 escaleras. Es un letrero. Ok. Aquí tengo el letrerito. Y necesito madera. Bueno, con esta madera. Perfecto. Nos da 3 letreros. Bailo, banen. Ay, qué sexy. Y luego, ¿qué más es? Una cubeta. La cubeta. Las cubetas las tengo acá. Híjole, pero estas son para... Bueno. No hay pedes. Estas son para las chelas. ¿Y una vela? Échame la... Ah, no. Ahí tengo velas. Ok, perfecto. Vamos a craftearlo. Oh, me falta... Falta la piedra. Falta la piedra, tíos. ¿Tengo piedra? No tengo piedra. Qué loco. No tengo piedra. Tengo que ir por piedra. ¿Es en serio que tengo que ir por piedra? A ver, espérenme. O sea, estoy... Estoy en un mundo... Por primera vez... No tengo piedra en mi inventario. Pero qué cosas... ¡Eh! ¡Gumarín! ¡Ahí estás! ¡Ahí está Gumarín! ¡Gumarín! ¡Gumarín! ¡Hola! ¡Hola! No habías muerto. Estabas de parranda. Sí, señor. A ver, espérenme. Entonces, debo de poder este... Volverlo a subir. ¡Inche Gumarín! ¡Loco chon! A ver, espérenme. Ahí está. Total, como esta madre tiene Siltouch, no pasa nada. ¡Inche Gumarín! ¡Travieso, Raza! Ya se nos había escapado el puñal. A ver si tengo el corazón para... Para subirlo. ¿Dónde está? Me equivoco. Aquí está el corazón. Dejé. Me voy por él. Crafté vuestra madre y voy por él. ¡Ah, ese Gumarín! ¡Traviesillo! Ok. ¿Era aquel letrero aquí? Luego es esto. O no, el letrero va en medio. La cubeta va aquí. La cubeta, por alguna razón. Pero bueno, aquí está. Este es el Instant Mining Leather. Lo que va a creer esa madre es una escalera hasta el fondo de los fondos. ¿Dónde estás, mi estimado Gumarín? Ven, ven. Ven, negro. Métete aquí. ¿Dónde hay, hombre? ¡Venga, che! ¡Ya, qué pobre! Este Gumarín es todo un loquillo, Raza. Es todo un paseador. No, subele aquí. Ese escalero es bastante útil, sobre todo cuando necesitas cavar por capas. Cosas especiales. Este. El vato ya todo triste. ¡No! Me subieron, dice. ¡Ay, qué desenegronando! ¡No ande paseando, hombre! Ok. Me dejo esta madre. Voy a dejar que me voy a estar minando. No, no es. Pero siempre me ando confundiendo. No necesito esto. Mis dos cuernos. Una manzana. Los panes. Unos panesillos. ¡Ay, quédate, pinche Gumarín! Entonces, esta madre. ¿Cómo esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi soldado de roja? Ahí está. Huevo. Mi estimado. Entonces, esta madre te sirve mucho cuando quieres. Minar por capas. Esta chingadera baja. Hasta. Ahora sí que hasta los confines del mundo. Entonces, si quieres bajar rápido. Esta es la solución. You must use an instant. ¡Ah! La madre sí es cierto. Necesito una vara. Perdón. Se me olvidaba esa madre. Necesitas una varita de estas. No importa de qué la hagas. Son las duraciones. De acuerdo a las cosas que puedes. Que puedes abrir. Vamos a hacer la de diamante. Creo que tengo las cosas. Pues es de diamante. Me traje redstone del otro lado. Este. Si no, ahorita. Ahorita viajamos. Y pues tengo. Diamantes nos sobran. Nos pelan la pinche riata. Pero bueno. Está chido. Igual si quieren. Este. No sé. Llevarse una casa. Con esa madre. Con el instant blocks. Es lo pro. Me voy a llevar esto. ¿Saben qué me voy a llevar otro stack de diamantes? Por cualquier cosa. Vamos a craftear. La. O gran vara. O vara. Voy a la opción con un bloque. Ok. Perfecto. Voy a dejar cosas aquí. A ver. Esta madre no necesito. Esto tampoco. El arco. El arco. Esta madre no. La vela. La vela. Esta madre tampoco. No voy a viajar. Ok. Perfecto. Ahora sí. Vamos a darle este. Vamos a darle huele a la hilacha. Miren aquí. Ya simplemente nomás llegan. Le dan clic derecho. Tirirín. Y aparecen. También hay una cosa muy útil. Que es una trampa. Lamentablemente es una trampa de esqueletos. Pero. Estaría chido que le puedan poner. Trampas de orcos. O alguna madre así. Pero bueno. Vamos a minar. Vamos a ver en qué capa estamos. Que en la 32 es donde tengo que parar. Pero miren. Está. Digo. Está el gober power. Digámoslo así. Por todas. Encapa voy. Por todas las cosas que te da. O sea. Tú te puedes poner a quitar toda la escalera y las velas. Y. Y básicamente ya se pagó el pinche modo. Ok. Y aquí. Perfecto. Mi estimado. Perfecto. Ok. Lo que no entiendo. Para acá que sirve. Oh. Acá es para que caiga rápido. O sea. Es para que baje rápido. Y. Listo. Ok. Pero bueno. Eso no lo necesitamos. Vamos entonces a poner el melapelas. Hay que encontrar silver. Para contratar hijo de putz. Perfecto. Vamos a abrir. Espacio tío. Espacio. A ver si. A ver si este pedo no se cae. Ok. No. No se cayó. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Aquí estamos. Vamos a ir poniendo. Velitas. Va a activar el imán. Ay. Está mal con esto. Bueno. Se supone que esta chingadera es el doble. De común. Que el. ¿Cómo será? ¿Cómo será el oro? Todo esto es tin. Si se supone que es el doble de común que el oro. Así que. Que a ver cómo nos va. Si necesito bastante. Fíjense. Yo pensé que no. Que no iba a necesitar de esa madre. No. De hecho. Tiene que ser más arriba. A ver. Vente. Acá. Aquí mero. Vamos a darle. Que la ching. Anda la pendeja. Es que es el amor que ya viene. Todos bien aguitados. No. Es 14 de febrero. A ver. No. Voy a estar solo. Y no sé qué tanto. Entonces tranquilos. No pasa nada. No pasa nada. Oigan. No. ¿Cómo es el oro ese? Este es tin. Este es tin. Ta madre. No sé. No sé cómo es el oro ese. Pero bueno. Ahorita. Ahorita que lo hallemos. Vemos. Vemos que pez. Lo podría comprar de la máquina. Ah. Es hora de mina. Un ratito. Pero bueno. Rasmaña es 14. No se agüiten. No tienen por qué agüitarse. Si están solos. No es malo estar solo. Se siente. Se siente de la chingada. Obvio. Pero no es malo estar solo. Este. Disfruten. Disfruten esos ratos de soledad. Que después. Se llegan. A cazar. Ya no tienen esos momentos de soledad. No los dejan en paz. Este. Y muchas muchas otras cosas más. Que poco a poco irán viviendo. Yo nomás. Nomás se los adelanto tantito. Bueno. Qué pedo. ¿Por qué no sale esa madre? Está en la capa 30. Oh. Pero es para abajo. Al capón. Oh. Shit. No. Pues aquí nunca va a salir esa madre. No pasa nada. No pasa nada. Estamos avanzando. Mientras vamos abajo del. Este es tin. Este es tin. Este es tin. Esta mamada. No sé qué sea. A ver. Aquí. Aquí ya debo empezar a encontrar. No. Este es oro. A ver. Este es oro. Esta madre. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es la pinche plata? No tendré. ¿Tendré en el otro? No creo que tenga en el otro. La verdad. En el otro mundo. No sé. Tengo mis dudas. Acerca de este. De este asunto. Este es tin. ¿Qué pedo con esto? A ver. Tin, tin, tin. No, pues no he encontrado. WTF. ¿Dónde voy a encontrar eso? Este me empezó a preocupar, ¿sabes? Esto no. No me latino ver. Bueno, no quiero comprar. Comprar. Este. O sea, no quiero. No quiero dejar de grabar. Ah, miren. Silver. Así es. O es muy parecida. Es muy parecida. A latín. Puta. De hecho, es la misma textura. Solo que un poco más blanca. ¿Ya vieron? WTF. No, pues así está cabrón. Ok. No hay pedo. No hay pedo. Vamos a. Total, salen bastantes moneditas de esto. Con unos. Con un par de stacks. Lo hacemos muy bien. Nomás teo. Tengo entonces que fijarme bien. Que no me vaya. Que no me vaya a pasar ninguno. Pero sí. Con un par de stacks lo hacemos. ¿Qué pedo? Ok. No hay nada. Para acá. Para el techo. No hay nada. Pero bueno. Para los que tienen vieja. Pues disfruten el día. La neta. Yo soy medio grinch para los 14 de febrero. Este. Bueno, la verdad. Yo soy medio pinche grinch para todo. Aquí. Aquí entre nos. Puta. Esto es Steam. Tengo que seguir checando así. Porque. No sé. Se me hace un día tan. Tan mercadotecnista. Pero es que por ejemplo. Cuando estamos en la prepa o así. Puta. Era exagerada la cantidad de estupideces y mamadas que vendían. ¿No? Todo para sacar. Ahí todo el mundo sacaba su pinche agosto. Que si para el congreso. Que si los de no sé qué estaban vendiendo no sé qué madre. Que si te llevaban rosas al salón. Estaba en Pacífico. ¿Verdad? Se me hacía algo extraño. Este. Que si. Así de todo. De todo. De todo. De todo. Desesperante. Entonces. Se convirtió en un día que realmente no disfrutabas. Oh. Miren Silveror. No disfrutabas. Y que es más. Terminabas odiando. Porque la pinche raza te hacía odiar. O decía. Saben que ya está hasta la madre. Todos los weyes. Y luego. Agarran. Agarran como si fuera. Como si fuera primavera los negros. Se ponen acá a echarse. A echarse sus besos. Se ponen más románticos. ¿Por qué esperan a que sea. A que sea 14 de febrero. Para pasar un buen rato. Con sus parejas. Eh. Poniendo. Cualquier día raza. Cualquier día. Háganlo. Cualquier día puede ser su 14 de febrero. No tienen por qué esperar un pinche día. En donde todo va a estar más caro. Para sacar a pasear a su vieja. O sea. No mames. ¿Qué onda señor? ¿Cómo está usted? Ah. Te quería saludar. Ese wey. Ese wey me espantó. Le soy sincero. Estaba muy. Estaba muy escondito. El pinche negro. Este. Pero si no. No esperen a que sea 14. Para que lleguen a pasear a sus viejas. Puede ser cualquier otro día. Y lo pueden pasar mejor. Para empezar. Todo está hasta la madre. Algo que me castraba. Y que me sigue castrando. Es que todo está hasta la madre ese día. Quieres ir al cine. Quieres inclusive ir a coca. A un motel o algo así. Está hasta su puta madre. Está llenísimo. De gente. ¿No? Digo. No es de sorprenderse. Pero si sabían que es el día en el que. En el que más llenos están los moteles. Digo. Es obvio. ¿No? Pero. Pero porque sea. ¿Por qué? ¿Por qué no aprovechan lo demás de la semana para ir a coger? ¿Eh? Ok. Aquí hay tin. Esto es plata. Aquí ya huevo. Esto es plata. Que este hay que. Fíjense que. Cuando quieran plata. Hay que hacerle con pinche ojo. De nice cubero. De nice bucket. O sea. De buen cubero. ¿Y aquí qué? Tin. 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 O sea. Aparte hay varios tipos de tin. ¿Ya vieron? O sea. Hay tin estilo silver. Hay tin más oscurito. No mames. No se puede este pedo. Hay tin. Tin pa' todos. Hijos de la ría. Bueno. Pasó nada. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos dándole. Pero sí. Todo el mundo acá bien meloso. Hasta el que no vende globos. Se pone a vender globos. A los pobres árboles de rosas. Qué putiza les meten. O sea. Pobres árboles de rosas. Los dejan. No sé. No sé cuántas rosas. Se venderán. En estos días. Pero no mames. Qué madriza les han de meter. A los pobres arbolitos. O sea. Qué culpa tienen los arbolitos. Del cachondero de los demás. Por cierto. Y las rosas. Pueden regalar otro tipo de flores. Las anón. Nada más regalen rosas. Ok. Hay flores muy bonitas. Que pueden sorprender más que una rosa. Por ejemplo. A mi esposa. ¿Qué es esto? A mi esposa le gustan las gerberas. Y pues si le quieren regalar gerberas. Ya saben. Pero sí. A mi esposa le gustan las gerberas. Entonces pueden. Emplear otro tipo de cosas. No se limite negro. Nomás a las rosas. Clásico pinches. Rosas rojas. Claro. Te las van a querer ensartar. Porque son las más caras. Esas madres y los pinches claveles. Creo que no. No. Las margaritas. Son las más caras. Y pues parece que pedo. Pinche madre. Parece que te la están vendiendo el diablo. Ok. Pero... Pero no utilicen. Si son otro tipo de las gerberas. Son muy bonitas. Y sean conservadores. No es necesario regalar diez mil pinches rosas. Para que tu vieja sepa que la amas. Sé más detallista. Sé por otra cosa. Ok. Y para los que no tienen vieja. Que van a estar acá. A las del puro lolazo. Miren. Este está pegadito. Qué pedo. A las del puro lolazo. A ver qué chingados pasa en el planeta. Este... Se me parece que es más abajo. Lo del... ¿Cuánto llevo? Ah, sí. Ya, ya. Y vamos, vamos. Estamos llegando a Stagner. Ustedes tranquilos. No se apuren. Para los que no tienen vieja. Y van a andar a las del depre. Mañana sale el DLC. The Last of Us. De la campaña. Este... Estoy la verdad. Bastante emocionado. Ustedes saben que ese juego. Me envició bastante. De hecho he querido. Empezar la campaña otra vez. Está muy, muy bueno. Ahora si no han jugado. Yo creo que es. Es de esos juegos que te hace comprar una consola. ¿No? Es un juego que compra consolas. Yo he tenido varios juegos así. Entre ellos el Zelda. El Zelda es un juego que te hace comprar el pinche Wii. Por más culero que esté, te lo hace comprar. ¿Ok? Pero lo mismo de Staiway. Aquí es Sting. Chale. Este... Ponte Zuki. Ok. Está mal ya no encontró. A ver esto que es. Sting. Vamos papi. Entonces puedo intentar acabar un poco más abajo. Porque arriba casi no he visto. Ahí hay oro. Típico, oro inservible. Entonces lo voy a subir al canal obviamente. Apenas salga y se pueda. ¿Qué es la pinche? Ah, sí. Lo voy a hacer una puntería bien mortal. Apenas salga. Este... Lo voy a bajar o se lo voy a grabar. Rápido. No lo... No lo... No lo quiero hacer en el live stream. Porque lo quiero disfrutar. Me gusta. Me gusta disfrutar en el live stream. Que si no saludas. Que si no sé qué. Que si tu puta madre. Entonces. Mejor disfrutarlo. Porque no me quedó mi pala. Pero por preguntar. Yo tengo diamantes. No pasa nada. Mierda. Apenas tengo 28 de esos. Chetos. A ver qué más puedo mandar. Huevo. Ahí está. Perfecto. Y el melapelas. Aquí está el melapelas. Si eres su madre. Como son los burgueses. Si tenemos diamantes. Vamos a seguir usando esta madre. Nada de palas. Pero pues sí. Ya mañana sale. Mucha gente estaba así. Media... Media dudosona de... De por qué se habían tardado tanto. Se tardaba un chingo en sacar un DLC de ese juego. Sobre todo un DLC que valiera la pena. El anterior fue para multiplayer. Como que para qué. Para qué le quieren... Ahí están los parientes de Tuntum esperándome. Para qué le quieren meter al multiplayer de un juego. Que no está hecho para ser multiplayer. Yo sé que no lo he jugado. Pero pues obviamente el juego. Es mejor la historia. Órale. Órale matafacas. Venga chica. Obviamente el juego está intentado para que la historia sea la buena. No sea la que pegue. No está el pinche silver. Ya no estoy encontrando silver raza y esto no me gusta. Ándale güey. Cuenta el silver, eh. Tin. Mierda. Tin. ¿Qué capa estamos? Veintiséis chale. Ah, estúpidas capas. Creo que no va a poder alcanzar a juntar una esta grasa. Pero bueno. Pues con lo que con que esto tin tin... Silver. Ah, huevo esto es silver. La madre más. Más escasos que los putos diamantes. A ver si en el próximo capítulo raza. Hay un mod. Está el... No sé. Creo que es el Termal Expansion. El que tengo. No sé. No sé cómo se llama. Este. Pero esa madre me ayuda. Me enseñó Joe en YouCraft. Este. Cómo hace esa madre por organizar el inventario. No mames. Qué cosa tan genial. Y ya me habían dicho. Usa esa chingadera. Te organiza mejor el inventario. Pero pues no lo sabía usar. Pero ya me enseñaron. Negros. Entonces. A ver si. A ver si en el próximo capítulo. Nos aventamos esta madre. Ah, miren. Ahí es silver. Nos aventamos esta chingadera. El cómo. El cómo acomodar las cosillas. Perfecto. Viento suracanados del norte. Ok. A ver. Ok. Lo que voy a hacer es. Voy a ir a. Voy a ir al mundo. Normal. Al mío. Y voy a meter esa source en el horno HD. Necesito el horno HD. Para quejada. Esto es que es silver. Se me anda pasando esto. What the fuck. Y nomás. Un pequeño tesoro de silver. Continúa. Sí. Ya con eso. Yo creo que el horno HD. Me va a dar dos. Dos source. Oh. Sí es cierto. ¿Saben que aparte. De. Del quarry. Esa madre que está jalando del otro lado. Los hornos aparte. Me duplican las source. O sea. No solo eso. Es cierto. Esa madre es una duplicadera bien loca. Me duplican las source. Qué loco. Y bueno. Y sirve que checo si tengo. Si tengo plata. Según yo no tenía plata. Ahí ya. En ese mundo no sale la plata. Según me asimina. Según yo ¿verdad? Pues de que me equivoque. Pues de que esté pendejo. Pero voy a tratar de poner esto en el horno HD. Para que me dé este. Que me dé el doble. Y ya con eso tenemos una. Una buena lana ¿no? Para. Para contratar hijos de perra. Uy. Qué pedo con esto. Go. Brown Forest. Oigan. Sí le avancé bastante. Miren. Qué loco güey. Oigan. Ahí aquí hay. Se ve. Se ve el atardecer. Acá en el. En el glitcheo. No te glitches. Cosa. Pero bueno raza. Espero que se la pasen bien. Ya saben. Si van a andar de sucios. Protéjanse. Ok. Cuídense. Que un chamaco. No es cualquier cosa. Si no van a andar de sucios. No se apuren. Siempre. Siempre está la mano amiga. Y no se agüiten. Si la chava que les gusta está con otro. O si el chavo que les gusta anda con otra. Pasa nada. Después llegará el de ustedes. Negros. Ustedes denle. Denle tiempo. Denle tiempo a las cosas. Y solito. Llegará. Bueno. Que no anden en depre. Típico que mañana les entra la depresión a todos los güeyes que no estaban pensando en viejas. Y todos dicen. Es que no tengo viejas. Es que estoy solo. Y es que no valgo de tic. Pasa nada. Aprovechen y júntense con otros amargados. Iguales que ustedes. Y váyanse de peda. O hagan algo chingón. El problema es que tampoco puedes hacer eso. Porque todos pinches lugares están hasta la madre. Quieres ir a un bar. No restauran la que sea. Pero no. Está hasta su puta madre. Pero ponimos. Oh miren. Yo no sé. Que si le picaba la barra espaciadora. Se aceleraba la subida. ¿Ya vieron la escalera? Ay güey. Véyanse de nuevo. Ok. Hello. How are you? Ok. Vamos para acá. El problema es que el horno. ¿Qué onda mi estimado? Ah. Ese güey es guerrero. Está aquí. ¿Qué ves pro? Ahí quédate perro. Ese es mi perro cuidaportales. La bronca de aquí. Es que el horno está metido ahí. Creo que es un pequeño problema. ¿Aquí cómo vamos? ¿Cómo vamos? Pero bueno. Ni pedo. Tengo que utilizarlo. Sí. Y yo creo que no es necesario. Miren. Aquí nomás quito esto. Para que no saque la source. Y aquí. Ay. Reata. Oh miren. Sirve que lo vaciamos. Espérenme. Miren este. Qué bueno que viene. A ver. Miren. Esta madre. Pues obviamente en ese mundo había. Había tierra. A ver. Y acá. Acá está bien el oro. Muy bien. Espérame. Qué mate este negro. Espero que me dé dos. Se supone que con esto debe dar de dos. Uno nunca sabe. Esta madre. ¿Dónde está? Silver. Tinor. Aquí está. Silver. Silver. Oh gran magasio. ¿Qué pasó? Ah wey. Wey va de dos en dos. Sí señor. Yo sé. Yo sabía que este pedo sí iba a funcionar. Muy bien. Perfecto. Esta. Esta más que excelente. ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Y por qué no le siguen el mismo? En el mismo lado. ¿Va qué va? Carnal. Ir nomás. Ir. Ir a. No más. Que chup. A ver. Y aquí. Vean. Vamos a. Vamos a meter. Oh. Vamos a aprovechar y sacar esto. A ver. Este compre. ¿Cómo va? Al mero pedo. Eh. Su madre. Todo va. Todo va bien HD aquí. Y aquí. Vamos a sacar este pex. Esto sigue prendido papi. No más. Este ya está lleno de. ¿Qué? No. A ver si está agarrando este. Ok. Ya está. Hasta el culo de carbón. Vamos a ver. A ver. Hay un desmadre de carbón del otro lado. Pero bien chido eh. ¿Ven qué? No más lo voy a tapar hasta aquí. Oh chetos. Voy a tener que ir al. Ey. ¿Qué onda mi estimado Enderman? Hace mucho que no nos veía. Miren nomás. La espadona que te tengo ahora. Fuck you. Verdad. Es que creo que ya tengo que ir a. Ya tengo que ir a ver los portales. Por ahí ya han de estar. Sobre todo este. Bueno. Pues aquí viene la crasheadera en el Minecraft. Chinga de su madre. A ver. ¿Cómo va esto? Entonces en el próximo capítulo vamos a contratar. Quiero contratar este. Guerreros. Guerreros que me ayuden a la madre. Vean. ¿Qué pedo? ¿Por qué? Oh. O sea. Hay demasiados diamantes. Espérate. ¿Esto cómo va? No hombre. Vean todo lo que les falta por quemarse. Estos pinches bloques duran un chingo. Duran años. Mierda. A ver. Bueno. Pues. Espérenme. 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 Necesito cambiar los motores. Yo pensé que esos motores me iban a bastar. Pero no. Necesito cambiar por motores que sean todavía más ágiles. Más rápidos. Los que están del otro lado. Le puse de madera. Malamente. Y no lo debía haber hecho. Miren. Vamos. Para que vean. A ver. Esta madre. Sí. Este motor. Debe de ser más fuerte. Para que saque por stacks. No así. Bueno. Vamos. Vamos a hacerlo. No. Bueno. Eso lo hacemos en el siguiente episodio. Raza. Porque ya se me está alargando. Pero sí. Tengo que cambiar esos motores. Porque si no. Este pedo. No va. No va a ir. No va a ir tan HD como. Como yo pienso. Pero bueno. Raza. Próximo capítulo. Nos esperan cosas buenas. Que estén bien. Y no se amarguen. Mañana 14 de febrero. Nos vemos en Modlandia. Que estén bien. No. 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 Gracias por ver el video.